¡Colorado, qué bonito están! Soy Irene Gari, a tus órdenes, desde Orange County, California. Pero la tangra la tengo por los zapatetas. A ver, mi gente mexicana, ¿listos para disfrutar el show de ese fiel peña? ¡Sí! ¿Y qué tal Joan Sebastián? ¡Excel! Este próximo tema es un tema original. Se llama Yela Morqué. Me llamo Irene Daddy. Un placer, espero que les guste. Un placer, un placer, y a sus, un placer, un placer. Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!